Mi nombre es Francisco Moreno y en estos momentos estoy haciendo una pequeña declaración en nombre de profesores del Instituto Italia, haciendo notar, primero que nada, nuestro movimiento, el cual es completamente gremialista, conforme, por supuesto, con nuestra representatividad que tenemos a nivel nacional, regional, de profesores. Además, podemos decir que no estamos de acuerdo con los cinco puntos de la agenda corta, la cual, cierto, ha llegado a un acuerdo a nivel nacional y la cual muchos de nosotros los profesores que somos de la base, algunos colegiados y otros no colegiados, no estamos de acuerdo en estos puntos que han sido llegados a acuerdo. Quiero en este momento llamar a todos los profesores que de alguna vez por todas se levanten y luchen junto a nosotros, porque eso es una lucha de todos. No es solamente el Instituto Italia, es a nivel nacional. A nivel nacional, 180 y tantas comunas se encuentran en este momento como disidente. Sin embargo, son de sentir que tenemos todos los profesores a nivel nacional de algo que realmente debe ser y será, cierto, algún día, justicia para esos profesores que lo están pidiendo. Profesores de Chile, fuerza y a seguir luchando. Bueno, mi nombre es Magdalena Muñoz, soy la representante de los asistentes a la educación de acá del Instituto Italia. Ayer realizamos una reunión extraordinaria en la tarde donde acordamos apoyar el paro indefinido de los docentes de nuestro establecimiento, motivo por el cual también decidimos paralizar nosotros en forma de apoyo, ya que encontramos realmente injusto que los profesores a nivel nacional, no solamente como instituto, sean mirados de tal forma o no sean reconocidos, no sean valorados, tanto por los gremialistas a nivel nacional. El señor Jaime Gajardo está haciendo un abuso totalmente, estamos totalmente apoyando y hago el llamado para que los demás colegios se sumen a esta causa, ya que realmente tomar decisiones sin respetar las bases es pasarnos a llevar a todos, independiente de la función que cumplamos, seamos docentes, sean asistentes a la educación, administrativos auxiliares, esto nos afecta a todos y no hay mejor unión que la fuerza. Hola, hoy nos hicimos como Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile presentes en la paralización que acaba de iniciar el Instituto Italia por ser el primer liceo que ha paralizado en la región y ser el liceo que está dando el pase para que otros institutos, para que otros profesores y para que otros trabajadores de la educación empiecen a movilizarse en conjunto como lo están haciendo a lo largo del país, sin fin, más de 180 comunas que están actualmente paralizadas y movilizadas por la agenda corta, pero también porque entienden que la dignidad de los docentes y la dignidad de los trabajadores de la educación es una cuestión fundamental para construir una nueva educación y para fortalecer realmente la educación pública. Es por eso que nosotros como Movimiento Estudiantil estamos repartiendo desde nuestras federaciones y desde todos los espacios educativos la movilización docente y nos vamos a seguir haciendo parte tanto del liceo Italia como todos los liceos que quieran empezar una movilización. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile nos haremos presentes para concretar las demandas de los profesores y vamos a seguir junto a ellos articulándonos porque la reforma estructural al modelo educativo que Chile necesita no pasa por el gobierno ni pasa por los políticos, pasa por todos los actores sociales y entre ellos son los profesores y también sobre los estudiantes. Nunca más solos, arriba la hay los que luchan.